Recordad, chicos, que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Ahí va, se lo ha metido. Joder. Se respawn es asqueroso. Sí, porque se ve una mierda. No lo hago ni yo. Me parece disrespectful. Vuelve a pasar Kapkan o vas a asaltar. Injure la Aruni. A ver si puedo matar a dos de una. ¡Ja! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Vale, hay uno solo. Hay uno solo. Solo uno en el sitio. El otro está abajo. Vamos a poner el sitio, gente. Que lo guarden hasta afuera. Va a subir por Main. ¿Sube por Main? Ah, sí, seguro. You located a bomb. Info 0. Voy a mirar. Estás no muteado, tí. No hay. Quiero entrar directamente. Guarden en baño. Bueno, me ha quitado. ¡Sell me out! ¡Olé! Madre mía, el ice se ha colado. Está más loco. Me prefiero al cráneo de locos. Estás muy loco, maestro. What the fuck. Venía a cruzar hasta la pared. Ya que la AS no entra Están las putas escaleras, tío Acabo de mirar con el puto drone ¿Me lo podéis pinear y lo mato? Espera No tengo drone Vale, da igual, lo mata el otro No, pero con el mío era Hay uno en las escaleras Abajo Uno en las escaleras Sí, uno donde las escaleras, maestro En el warden Uno en las escaleras debajo, en la bomba Si se lo cargan Tocado Uno en las escaleras Sí, sí, ahí, piqueando Lo tienes con el drone, ¿no? No Subido Baja Claro, sí, pero ¿Dónde estás? Vale No Está en blue, está en blue ¿Puedo hacer vertical, no? No No Tocado No Rápido Ahí Digo, va a subir a por mí Antes lo mato yo Me ha visto abriendo el techo Está el ordenador, precisamente Todo y con mucho sentido Está quemando Está quemando Ahí va Fuck Le he roto uno Pero te va a caer romper el otro No Pues me ha quemado los tres No, no, no No te me ha quemado los tres Me ha quemado los tres Se la he roto también ¿Alguien tiene para abrichar? ¿Miguel? No ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Miguel? ¿Puedes abrir la brecha? Que no, que no La brecha yo no Soy blabber Ah, coño Pensaba que no sé La de la está en blue La de la está en blue El ha luego en blue Te baja Miguel, creo No sé de dónde coño me estás dando Tío, el fuze porque está fuzeando desde arriba O sea, desde el tercer piso Pachanka al pilar, súper tocado Pues solo hay uno entonces en bomba Ya, ya Joder, ha bajado por ministres, tío Por favor ¿Por qué? ¿Cómo puede bajar por ahí, tío? Pues es que no puedo piquear porque el fuze está fuzeando Desde el segundo piso Puto fuze Está aquí O sea, no me deja moverme Está fuzeando desde arriba del todo Por eso es que inútil eso el tachanka Es que no vale para nada esa gente, eh It's a de la mano Looks el nomad Me te voy a jugar trasero Puce a… en el bibliotec пуcia a… en el biblio Ay, puta madre En este canal habrá GTA 6 Cuando salga, solo habrá GTA 6 Unas ganas de ese juego Puta, me quedaba en dos balas Para ganarlo yo a ella Uh, vaya hostia Giro de los acontecimientos Rappling canine Puede que dos Drone in main stairs Drone is main stairs I'm going to push him down bottom main He's in the corner, I guess, Oryx He's going to push stairs The drone is in stairs, don't worry Don't move, don't move Claro, tío, que no se mueva Ahí está Canine Creo que hay uno en Canine Sí, el AIS ¿Por qué los disparos en la puerta? Porque... Ahora te lo enseño Ahora os lo enseño mejor No como os lo enseño aquí Que ha dado un poco pena ¿Cómo sabéis? Que si hago algunas chorradas Por algo siempre Todo tiene un porqué Buena ¿Dónde? Laundry Laundry Blu, subirá ¿Laundry? No Es que no sé Se me había olvidado donde tenía el C4 Se me había olvidado donde tenía el C4 Se me había olvidado que lo tenía colocado Pero lo he hecho mal Un guardado en todos los drones Sí Y la anterior está igual No ha coge ni un soldado 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 No ha comido No ha coge ni un soldado No ha abierto main Sí, ahora en main ¿Qué te pasa con supög bunda? Brits porch Fr ´ Las piernas No hay Parps El team Se me humble ... ... ¿Tienes que desallocado? ¿Tienes que desallocarse por!? ¿Tienes que des лечas o venta? lácte Hagan dicho la round ¿Tienes ahí? Hay uno aquí, en la parte de la derecha Ay, casi le doy Muerto, jugué, no sé ni cómo le he dado El Dock no está Dock, Dock, ¿puedes nos heal? Sí, dock, dock Dock, dock, heal Dock, dock, dock Uno está en la brecha De la brecha ha rotado, a lo mejor Ayúdame aquí, David Oye, atrás, espérate porque no habré echado Si, yo creo que se ha tirado, vale Bueno, te ayuda el señor Dock Igual, Blue Yo estoy encuadrado y no ha pasado nadie por aquí Están tirando humos o... ¿Arne? Sí, a la derecha está a la derecha ¿Puedes pinear con la cámara? No Está aquí metido Está en el hueco de la derecha Ahí, donde la caldera Bueno, cuando salga me dice No, está en la calle, ¿no? No, 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 no La caldera Bueno, ahora lo sabemos que el Dock va a piquear Ahí hay un drone Está... He's on the right Le he oído abrir una ventana, eh Igual se ha ido para el bridge Maybe he's rotating Sí, me iba el de cuidado He moved, he moved Blue? Es que abre una ventana, pero no sé cuál Bueno, vamos por punto Bueno, vamos por punto Breach, breach Uh, casi me he encedido los tak de atrás, eh Ya, pero quiero la kill Deja que sea mi kill 15 seconds Dale, Miguel Dale, Miguel Dale, dale Opa Me la quita Miguel ¡Lo escuché! Ah, nice Ahora sí os ganamos Hombre ahí Yo soy honesto tío Yo cuando digo que quiero a la nío Mira que furrita Me gusta, eh, David